Una rápida intervención, la policía logró frustrar un asalto a un joven en Surco. La víctima estaba siendo retenida por tres delincuentes para robarle todas sus pertenencias. Un hombre estuvo a punto de ser despojado de sus pertenencias y el dinero de sus cuentas de no ser por la rápida intervención policial en Surco. La víctima fue abordada por sus captores y amenazado con un arma de fuego y un desarmador. Sin embargo, durante su patrullaje, dos motorizados de la Policía Nacional dieron a cuatro personas en un vehículo y uno de ellos se encontraba agachado en la parte posterior. Eso llamó la atención de los efectivos. A la altura del Jockey Plaza, en Javier Prado, pudieron percatarse que era algo inusual y procedieron en sí a la intervención del vehículo. Los delincuentes, al advertir la presencia policial, comenzaron a su raudo a huida. Los efectivos policiales le han dado el alcance a este vehículo entre la intercesión de Rosa Toro con Javier Prado. De inmediato procedieron a pedir el apoyo policial y reducir a los presuntos delincuentes. Ellos han sido identificados como Franklin Antonio Manosalva Ignacio, de 25 años, Nicolás Robert Falzón Espinosa, de 21, y Daniel Bryan Cabero Toridio, de 23 años, los tres de nacionalidad peruana. Estos fascinerosos a poco estuvieron de despojar a su víctima de todos sus bienes. Lo obligan en sí a entregarle sus pertenencias, dentro de ello, una laptop que se encontraba en una mochila y un teléfono celular. Luego, no obstante a ello, le pidieron las claves en sí para poder tener acceso al teléfono celular y posteriormente también de un aplicativo Yape para poder hacer transferencias en sí del dinero que tenía el agraviado. El coronel Luna explicó que esta banda de criminales tiende también a cometer posteriormente el delito de fraude informático, porque con todos los aplicativos que tienen los teléfonos realizan las transferencias de dinero. Las investigaciones del caso estarán a cargo de la de Pinkri de Surco.